Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente. Hoy día, para transmitir a ustedes un problema y a la vez una posible solución, y me refiero a lo que es el funcionamiento de los chacareros en nuestra comuna. Todos saben que están ubicados en un lugar que ya se ha consolidado comercialmente, en donde funcionan dos ferias, la feria de chacarero y las ferias libres. No obstante, históricamente hay problemas que hay gente que queda sin la posibilidad de vender sus productos. Y he recibido durante, hace varias semanas ya, a través de la conversación y ya hoy día a través de medio escrito, la solicitud de más de 50 chacareros de nuestra comuna, que en la feria actual no tienen ninguna posibilidad de vender sus productos. Estamos hablando de la pequeña agricultura familiar campesina, y yo como alcalde me complica el que no tengan un espacio donde comercializar sus productos. Por lo tanto, ellos me han hecho la solicitud de instalarse por la temporada, que ahora ya es la temporada alta de la producción de hortalizas y frutas, en el costado de las canchas ANFA, o sea, detrás del parque municipal. Es un espacio amplio, en donde tiene varias entradas y salidas. Hay baños, los baños del parque. Reúne varias condiciones para que puedan funcionar. Yo como alcalde he decidido autorizar este permiso provisorio de temporada para que puedan comercializar sus productos. Entonces, transmito esto porque esto no tiene ninguna intención de complicarle la vida ni a los feriantes que ya están instalados en un lugar que se ha ido arreglando, se asfaltó, tiene techumbre, ¿no es cierto? Hemos hecho inversión directa nosotros como municipio y hemos colaborado técnicamente con la Asociación Gremial de Chacareros y de Ferias Libres. Ellos van a poder seguir trabajando tranquilos. La instalación de esta segunda feria de chacareros, además, es funcional a los requerimientos de la pandemia. Mayor distancia social, evitar la aglomeración es lo posible. Por lo tanto, hoy día la feria que tenemos tiene, ¿no es cierto?, ya dificultades porque es mucha gente la que necesita vender y es mucha gente la que llega a comprar. Entonces, tener un segundo espacio para la comercialización de productos agrícolas va a ser útil en estos tiempos de pandemia y, además, en la crisis social en donde mucha gente va a poder trabajar y que hoy día no está pudiendo hacerlo. Lo importante es que esta gente que es de San Vicente tenga un espacio para poder trabajar. Entonces, yo les transmito a ustedes que en los próximos días ya se instalará una feria de chacareros, una segunda feria de chacareros, en el terreno detrás del parque municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!